Una voz grita, Foné Boontos Aprendiendo de los santos, nuestros hermanos mayores 10 de febrero, San José Luis Sánchez del Río Estamos hoy recordando y en la iglesia a este niño mártir, San José Luis Sánchez del Río Que en aquel momento difícil de la guerra civil en México En que algunos habían tomado las armas para defender la fe Él se pone de parte de Dios y procura animar a aquel grupo de cristeros Y precisamente por salvar a uno de ellos, entrega su caballo en una batalla Es hecho prisionero y luego le hacen sufrir hasta quitarle la vida Él era consciente del gran peligro que corría Y por eso cuando persuadió a sus padres de que le permitieran defender la fe Les dijo, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora No quiero perder esta ocasión Y así fue, se ganó el cielo Y enseñó que el cielo supone sacrificio Y supone dar la vida Acompañaba a aquellos hombres Que tenían muchos momentos de dureza y de tristeza Pero les alegraba con su presencia Y sobre todo les estimulaba en la fe Aunque le hicieron querer hacer apostatar No pudieron, se mantuvo firme Y su grito continuo en todo momento fue Viva Cristo Rey Viva la Virgen de Guadalupe Estas vidas de los mártires ciertamente por una parte Nos estimulan a nosotros a sernos conscientes de la grandeza de la gracia de Dios Que saca fuerza de lo débil Y por otra parte la capacidad que tenemos los hombres con la gracia De amar a Dios hasta entregar nuestra vida totalmente Contra la vida totalmente Gracias por ver el video.